Buenas buenas en otro día en aventuras con Sosa y una nueva aventura a camping en el centro de la florida Ocala mira ahí está, ahí lo tenemos cargado acá vamos a llegar a Salt Spring en Ocala National Forest ya estamos en el camping aquí donde que se llama Salt Spring en Ocala Florida y que estamos ya tratando de encender el barbecue, ahí vamos ahí está mi hija ahí está Jordan tratando de encender por lo menos hay humo y aquí está la doña bárbara di algo bárbara algo y mira más o menos un bosquejo lo que es el Kansai está bien bonito y organizado y para allá atrás están los ríos y traímos las bicicletas para movernos en bicicleta y vamos al medio parque chile chile aquí vamos con tremendo calor pero vamos a buscar hielo ahí va mi hija en está bien bonito este de este está bonito 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 me gusta y y y y y y y está bien si recuerda que tiene que tener que tener todos los frenos de mano los carros vienen de esta línea o de esta línea? no, Betty, los de atrás bien por atrás de ti tú dale suave Bobby, ¿esto no está con los medales? si va, Betty, lo que va es lo más bajo hoy voy lo más bajo ¡Hola! ahora nos dirigimos al río para conocer el río ¿no es verdad, niño? que vamos a ir al río a conocer el río a ver si mañana nos podemos bañar ¿sí? ajá, diga sí, dile yo voy en la bicicleta y vamos en bicicleta ahí mismo están los baños para bañarse para hacer de todo dile, bye bye y nos vamos para el río ahí está Barbarista en el triciclo la Beatriz y el baby va ahí, mira ahí va el baby estamos llovizando, chiquito ahí viene Barbarista que empezó a llover y nos mojamos todo nos cayó un aguacero tremendo y Beatriz se quedó allá atrás con el niño y la Jorda y Beatriz ahí está el río dale Beti eso es lo que hay que llevar dale vamos dale yo voy a traer de arriba que es frío congelar el agua congelada y está llovinando dale Betty ahí donde está el pozo creo congelar el agua congeladero ¿es hay un mejor camino para caminar? acá con las otras estrellas pero se despegó ya no se despegó que fría está el agua, fría, fría, fría y hay un hueco y hay como una cueva ahí se me puedo meter y allí también hay un hueco no, es demasiado pero hay demasiados pies no traje la cara la máscara ya está lleno no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no la... ¡Suscríbete! 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 El agua saliendo de ahí El agua sale de ahí ¡Ah! Tomo 15 pies ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Impresionante este lugar pero muy crío ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay Dios! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 Buenos días. Hoy es el último día de camping Así que me voy a ir despediendo aquí una vista panorámica del lugar que si te gusta este video compártelo compártelo todos tus amistades amigos, familia dale un like suscríbete al canal y hasta la próxima baby